El gobierno le otorgará un incentivo económico por generar empleo. Tenga en cuenta que podrá postularse en el mes de noviembre. Vamos a continuar con el incentivo para la generación de nuevo empleo de jóvenes entre 18 y 28 años. Este incentivo que equivale al 25% de un salario mínimo mensual, es decir aproximadamente 227 mil pesos, viene funcionando desde el mes de julio y continuará hasta el año 2023. Asimismo, gracias a la Ley 2155 de 2021, habrá incentivos también para la contratación de personas mayores de 28 años. En el caso de las mujeres que ganan menos de tres salarios mínimos mensuales, el incentivo será de 15% de un salario mínimo mensual. Y en el caso de hombres mayores de 28 años nuevos empleados, el incentivo será 10% de un salario mínimo. También en el caso de hombres que ganan menos de tres salarios mínimos. Tenga en cuenta que la solicitud para recibir el incentivo económico se debe realizar cada mes, siempre y cuando los aportes en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA se encuentren al día. Con la Ley de Inversión Social, los estímulos para la generación de empleo quedaron convertidos en política pública y benefician a personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas. Para más información sobre este incentivo, visite www.mintrabajo.gov.co.